Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Muchas gracias a quienes nos estáis acompañando hoy aquí en el auditorio y también a quienes nos siguen desde casa a través del portal edaddeplata.org y del canal de YouTube de la ILE. Hoy tenemos la última sesión de este ciclo que veis aquí proyectado, Plantar un libro, Escribir un árbol, que es un ciclo que esta casa ha organizado dentro del marco de los programas que tiene para la promoción de la lectura. Anteriormente hemos tenido una sesión sobre ecocrítica con Paco Calvo. La ecocrítica es la rama de este género literario que se dedica más al ensayo científico en su caso. Tuvimos también otra sesión sobre ficción climática en la que estuvieron Cristina Morales y Aisa de la Cruz. Hemos tenido también una dedicada al cómic que se llamaba Viñetas Verdes con Miguel Brieva y Ana Peñas. Y luego hemos tenido una también bien interesante sobre literatura infantil y juvenil, como es una herramienta también para que los niños se conciencien un poco sobre todo lo que estamos viviendo ahora con el cambio climático. Y hoy tenemos con nosotros, bueno, tenemos el placer de tener aquí a Teresa Galizar, que es la creadora del jardín que tenemos arriba, el jardín de la institución libre de enseñanza. El jardín que fue uno de los motivos por los que Giner de los Ríos y sus colaboradores compraron esta quinta en 1884, porque para ellos la naturaleza era una herramienta pedagógica, una herramienta educativa. Así que, bueno, eso, unido al tema de la lectura, la lectura como transmisora de conocimiento capaz de generar una conciencia crítica en los lectores y de ese modo tener ciudadanos libres, son un poco lo que ha sentido a este ciclo dentro de la historia de esta casa. Os voy a dejar con José García Velasco, que es el presidente de la institución, que es quien va a presentar curricularmente a Teresa y quien más tarde tendrá un diálogo con ella y con vosotros si os animáis a participar. Así que, nada, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Quiero agradecerle a Carlos Contreras su inteligente diseño de este ciclo y de los anteriores, que hemos englobado todos ellos de lecturas del paisaje, nos hemos puesto bajo la frondosa copa de la simbiosis, considerando que, bueno, simbiosis es una idea muy también de esta casa, que siempre consideró que el trabajo intelectual y el trabajo en general era fundamentalmente colaborativo. De Teresa, hay que decir que en este momento es directora de Agricultura, Arquitectura y Agronomía, un estudio de arquitectura paisajística de Barcelona muy reconocido, pero también es catedrática de paisaje en el renombradísimo Politécnico de Zúrich y directora de su máster de paisaje dentro del Departamento de Arquitectura. Anteriormente ha sido profesora en Harvard, en Virginia, en una universidad también muy considerada por su numeroso departamento de paisaje. Y ha participado en la restauración del vertedero de San Joan, que ganó el Premio Europeo de Espacio Público Urbano, en la reforma del Paseo de San Joan de Barcelona, el Parque Felipe IV de Logroño y el Parque de los Auditorios de Barcelona. Teresa explora nuevos lenguajes y formas mientras trabaja con materiales vivos como la tierra, el agua y la vegetación, y utiliza un enfoque contemporáneo que abarca la dinámica y la gestión. Me referiré a ello de otra manera luego. Es autora de un hermoso libro que me lo subes, Carlos, para por lo menos enseñarlo. Es un libro muy diferente. Los mismos paisajes, ideas e interpretaciones. Y esto que es un ciclo de la lectura, pues va a cerrar con una sesión en la que lo que va a hacer Teresa, entiendo, es hacer sugerencias de lectura. O sea, cómo tenemos que leer, cómo tenemos que interpretar muchas de las cosas que nos rodean. Y es coeditora de otro libro, entiendo que en torno a tu maestro, uno de tus mentores, Jacques Chimón, los otros paisajes. Pero como ha dicho Carlos antes, para nosotros, Teresa, sobre todo, es la madre de la nueva versión, de la versión restaurada del jardín de esta casa. Que, bueno, cuando Ginari, Cosío y Rubio se instalan aquí, esto era una quinta de las afueras, en el ensanche de Castro, en el barrio de Chamberique, miraba hacia el oeste, hacia el Guadarrama. Y era una quinta, no con jardín, con huerto, en realidad. Pero, bueno, esa mezcla siempre benéfica entre huerto y jardín. Y, bueno, pues evidentemente pasó por diversas fases, pero la fase más terrible fue que 15 días después de la toma de Madrid, y por los sublevados, en abril del 39, en 1939, un grupo de falangistas, capitaneado por un antiguo alumno, siempre a Judas, pues asaltó la casa. Los libros llegaban hasta la castellana, en una especie de noche de los cuchillos largos. Y lo que hicieron estos jóvenes cultos e idealistas, entre otras cosas fue arrasar el jardín, lo arrasaron. Pero luego fue cuando se devuelve finalmente la propiedad a la institución, hay otro jardinero bastante genial, Pepe Varela, que lo restaura, que empieza esa primera restauración, haciendo esa S, que a mí me parece maravillosa, esa S que ha respetado Teresa, o que incluso ha reforzado Teresa, esa S por la cual tú entras en el jardín y de entrada no ves el final del jardín. Y, bueno, no es que sea un jardín grande, pero es el compendio de muchas cosas. Yo no digo más, ya lo dirá ella, ya les preguntará quizá a ustedes. Pero, claro, Teresa para nosotros es más que eso. Yo no tenía ni idea cuando Jerónimo Junquera, que era el arquitecto que nos estaba asesorando en el proyecto de recuperación, propuso a Efraín y a Teresa, y nos propuso a nosotros que incorporásemos a Teresa Galí, yo no la asocié con el Alessandre Galí, que yo había leído bastantes años antes, en una página que para mí es maravillosa, es una página publicada en un momento que había que ser, en fin, había que atreverse a hacerlo, porque era 1961 cuando todavía todo esto de Giner y de la institución y tal era una cosa de la que no se hablaba, lo publica. Él era una persona muy vinculada con el proyecto institucionista, de hecho, él mismo practicó la pedagogía y con su mujer fundó una institución académica, una institución, un colegio que sigue funcionando en la actualidad, pero al mismo tiempo era católico y entonces lo publica, entiendo que en la revista de Montserrat, en Serrador, publica una evocación de Maragall, en la que hay una página en la que justo en esta época, en la época de la retama, Ginesta la llamáis, ¿no? Ginesta. Pues están dos viejecitos del bracete, además lo pone así, del bracete, van por la ladera del Tibidabo, yendo a la casa de San Gervasi de Maragall, y los dos llevan un gran ramo de cada uno, unas brazadas de Ginesta. Es una página preciosa de tu abuelo, hablando de esa relación entre Ginera y Maragall, entre la institución y Cataluña, que explica tantas cosas. Luego, más posteriormente, yo seguí trabajando en Galí y publiqué unas cartas de otro momento en los que Galí también fue valiente, que se fundó una residencia de estudiantes en Barcelona en 1921 y se le encomendó a un poeta mallorquín que había sido residente de la primera residencia. Un personaje muy interesante, Miquel Ferrá, se le encargó la dirección de la residencia de Barcelona en 1921, pero en 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, uno de los sitios donde la dictadura fue más tajante fue en Cataluña y particularmente en Barcelona, y la residencia se la cambió radicalmente. Y el que no admitió el cambio y no quiso entrar en el juego en absoluto, ellos pensaban que, como era católico, iba a entrar, es tu abuelo. Entonces, tu abuelo mantiene radicalmente al margen y ya en la dicta blanda, en el año 30, yo publicé esas cartas dentro del epistolario de Jiménez Fraud, escribe Jiménez Fraud diciendo que los organizadores durante estos años de dictadura habían tenido un punto de vista equivocado porque pensaban que la residencia lo que tenía que ser era un hotel confortable, no entendían nada. Y entonces, le ha pedido una serie de datos a Jiménez Fraud para hacer un proyecto de recuperación de la residencia y dice, la residencia que con tanto acierto preside usted y todos los datos no serán eficacísimos para el cambio. Bueno, pues, de esa tradición viene Teresa Galí y por eso se produjo ese encuentro aquí tan estupendo y yo no me voy a enrollar más, no se preocupen, pero hay una tradición de esta casa pero que viene ya del crausismo que es que el pensamiento tiene que ser un pensamiento en acción. Hay una realidad continua entre las propuestas y la ejecución de las propuestas. Los crausistas y los institucionistas siempre están confrontados por las prácticas y además no son nada grandilocuentes. No plantean grandes proyectos universales, no, no, no. Plantean proyectos concretos y los ponen en práctica. Y según vayan siendo las prácticas los modifican y se quedan tan tranquilos. No se hacen lío, ¿no? Bueno, pues, la reflexión que yo veo que está proponiendo siempre Teresa es una reflexión que parte de su práctica y vuelve a la práctica. Esa es su lectura. Y a mí eso me parece que es lo más interesante. Ojalá, ojalá y que, ojalá y que podamos continuar tus magias. Ojalá que podamos hacer cosas juntos porque es nuestro mandato fundacional estos temas del medioambiente. No se trata tanto, yo creo, de aumentar la conciencia ambiental, sino de que la gente sea consciente de lo que les rodea y dónde vive y lo disfrute. Porque el disfrute es una parte muy importante del entendimiento. Y sin más, me callo ya, por fin, y que disfrutemos con Teresa. Como ven ustedes con esta pinta que tiene cada vez más de hada benéfica, aquí les dejo con ella y que disfruten mucho. Muchas gracias. Gracias. No veo la presentación. Bueno, gracias. Acércate el micrófono. Sí. Vale, no, es que no veo la presentación que tengo en las notas y no la haré sin notas. Muchas gracias, Pepe. Y sí, realmente, vale, ahora sí. Perfecto. Bueno, este era el título. El título de mi charla hoy es El jardín del siglo XXI, lenguaje y práctica. A ver, cuando me invitaste a este ciclo, evidentemente, yo intento como poner mi trabajo en contexto, en el contexto de la L. Y en primer lugar, tengo que decir dos cosas. Una, yo soy diseñadora. Los que hacemos proyectos de diseño, hacemos jardines o tenemos el cerebro un poco distinto de la gente que lee y escribe. ¿Vale? Y esto con el tiempo se va, esta divisoria se va acentuando. Es decir, el que practica muchas veces tiene grandes dificultades para entender realmente lo que está haciendo. Con lo cual, al principio, como yo vengo de esta familia tan ilustrada y tan leída, esto es una cosa que me preocupaba muchísimo. ¿Cómo puedes hacer esto de saltar de un modo de tu cerebro al otro? hasta que un día dejé de preocuparme y tiré por mi camino. Y creo que es importante porque claro, yo he tenido una educación de la ILE. Yo soy el producto de la ILE. En Barcelona, con una escuela que fundó a mi padre, con mi amiga Yoya, que está aquí. Está aquí porque hemos ido a la escuela juntas y al cabo de 50 años aún nos queremos como si fuéramos hermanas. La pregunta es, la gente que hemos ido educados con este sistema, esta es la gran pregunta o lo que voy a compartir con vosotros hoy, ¿cómo nos integramos en la vida de hoy? O sea, ¿cómo nos integramos en un mundo que es cada vez más mercantilizado, en que las cosas se tienen que hacer de una forma determinada? ¿Cómo eres proyectista en este contexto? Y yo, desde que empecé a trabajar como paisajista hasta ahora, he visto un gran cambio. Cada vez todo es mucho más burocrático, las cosas son más tecnificadas, toda esta como organicidad o esta práctica que antes influenciaba la profesión pues cada vez es menos, menos, menos. Estamos cada vez como más desatados de esta condición vital de una forma. Y hoy voy a compartir con vosotros un poco cómo yo he ido evolucionando y utilizaré el jardín de la ILE como ejemplo porque para que veáis un poco cuál es el proceso y también cuál es el futuro, qué podemos hacer con esto. Voy a compartir lo que estoy haciendo en la Universidad de Zurich. como ha dicho Pepe, yo estuve 20 años haciendo realmente la práctica de paisajismo aquí en España. En el 2012 me fui a Estados Unidos y por casualidad empecé a ser académica. O sea, de alguna forma la práctica la he mantenido, la práctica tradicional, pero entré en la academia y en la academia en Estados Unidos tuve que entender quién era yo. y lo que estoy realmente haciendo ahora en Zurich lo que hice en Harvard y en la UBA es exactamente lo que me enseñaron en la escuela. Lo estoy haciendo a nivel universitario pero estoy retomando exactamente las metodologías muy similares con lo cual para mí la profesión o la práctica del paisaje es como volver a empezar, es como volver a ser niño, volver a mirar y volver a entender el entorno en el que vivimos evidentemente cuando ya eres adulto y con mucha más información y con mucha más intención y mucha más intensidad. Pues esto es lo que voy a compartir con vosotros. Esta fue, yo no sé si os acordáis pero la primera presentación y no sé si llegué a hacer esta presentación. Esta fue la primera presentación que hice para el Jardín de la ILE. Quiero hacer un paréntesis. No solo mi abuelo sino mi abuela estuvo en la residencia de estudiantes y cuando hablamos de esto mi marido siempre dice ¿por qué no hablas de tu abuela? ¿Por qué no hablamos de mi abuela? Mi abuelo realmente estuvo aquí y mi abuela y mi abuelo fundaron juntos esta vida hacia la pedagogía. Pero bueno, es que la tengo aquí apuntada y no me la quería dejar. No sé si esto se quedó en mi oficina o os lo llegué a presentar. Pero la primera intuición que yo tuve cuando tenía la responsabilidad de hacer el Jardín de la ILE es vamos a hacer una excursión, vamos a montar un evento con la gente de la ILE y vamos a hacer una excursión en busca del jardín. Esto es una forma de hacer paisaje que a mí siempre me ha interesado mucho es decir, el hacerlo con la práctica o sea, ¿quién soy yo para hacer el Jardín de la ILE? ¿Por qué no hacemos el Jardín de la ILE a base de buscar como una metodología? Yo lo que hacía era pues no sé si ve muy bien pero vamos a hacer como una cuadrícula vamos a ver el espacio que tenemos aquí lo cuadriculamos lo dividimos en parcelas de uno por uno cogemos esta cuadrícula y nos vamos a un lugar donde Giner le hubiera gustado ir o a un lugar que sea cerca de Madrid y vamos a trasplantar este jardín o esta cuadrícula en una zona boscosa o boscosa comprados o lo que sea y vamos a hacer un estudio o un ejercicio de leer el lugar intentar con todo el conocimiento que tenemos que si son árboles arbustos tipos de suelo tapizantes arbustos hojarasca lo que sea suelo y a partir de aquí reproducimos no no es que nos cojamos esta parte del paisaje en las afueras de Madrid y lo llevamos aquí físicamente pero si cogemos el conocimiento o la estructura vegetal el estado en el que está este bosque este lugar y lo implementamos en el jardín no sé si lo llegué a presentar esto pero evidentemente no lo hicimos entonces a partir de aquí yo dije bueno si esto no es posible porque es difícil de organizarlo y no entra dentro de los esquemas de la construcción de un jardín o qué tipo de jardín será este vamos a hacer y este es el segundo paso para que veáis como funciona el cerebro de alguien que está diseñando y que quiere de alguna forma integrarse digamos en la intensidad de la institución vamos a pensar que un jardín se hace por capas de la misma forma que un jardín se hace que el suelo que va a contener estos árboles lo tenemos que hacer por capas o la evolución del suelo se hace por capas y vamos a empezar a colocar materiales este fue la segunda parte y estos materiales con el viento con el agua se van a mover y van a acabar configurando este jardín pero tampoco finalmente se hizo de esta forma y al final hicimos un jardín estos son los planos del jardín que sí que tenía estas memorias yo me acuerdo que hice como unos unas encuestas a gente para como tenía que ser la idea de este jardín era que no tenía que ser mi jardín tenía que ser el jardín de la comunidad el jardín de otra forma de hacer de importar o de repensar este lugar ¿y por qué? porque hemos sido educadas de esta forma es decir la forma de hacer jardines cuando la institución estaba aquí no tenía nada que ver con la forma de hacer jardines después de que la institución hiciera este trabajo con la gente está claro o sea habéis transformado la gente somos distintos ya somos otro otro tipo de animal con lo cual el jardín tiene que ser también distinto no puede ser el mismo jardín que antes ¿vale? después de hacer el jardín perdón para explicar el jardín yo hice este dibujo ¿vale? aquí veis el dibujo el dibujo es importante todo el tema del suelo que es un tema que a mí siempre me ha preocupado se construye el suelo no horizontal sino haciendo como una topografía que hace que el agua circule de una forma determinada luego veis aquí los árboles pero ¿qué pasa? ¿qué ocurre con esto? este es un dibujo que es representativo yo me he inventado como dibujar estos árboles a mí lo que me interesa a un cierto punto en este cierto momento es que este dibujo y el dibujo que hace Malú que es también Malú 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 perdón puedan hablar entre ellos porque si Malú hace su dibujo y hago mi dibujo no avanzamos en el tema del paisaje o sea a mí me interesa dibujar un árbol pero que este árbol tenga una información que pueda hablar con el árbol que dibuja otra persona en este sentido una de las cosas que estoy haciendo es desarrollar un lenguaje ¿vale? un lenguaje que no es escritura sino es un lenguaje para que los seres que no son los humanos las plantas el suelo y los procesos naturales puedan tener voz esto por un lado o sea dibujamos y el dibujo puede contener información en el tema de paisaje esta convención para dibujar árboles arbustos plantas no existe en arquitectura existe si quieres dibujar una puerta se dibuja de una forma determinada por un lado el lenguaje por el otro lado la práctica ¿qué ocurre cuando caen las hojas? ¿quién plantó el jardín? ¿de dónde vino la tierra? ¿quién hizo ¿quién cultivó las plantas? no lo sabemos todo esto ¿quién riega el jardín? ¿cuánto consume? me interesa realmente intentar que el jardín sea la práctica es decir si el jardín es la práctica la práctica es una fuente de aprendizaje para todos los que vivimos el jardín por lo tanto lo que estoy haciendo en Zurich desde que me dieron esta cátedra que me dieron un dinero para investigación estoy haciendo esto que intenté hacer en la isla hace muchos años ¿vale? a esto le llamamos el jardín del siglo XXI entonces hemos empezado a hacer una serie de jardines que los veis hay uno en Zurich en Suiza hay tres en España uno en Senan uno en Andorra y uno en Valdomar esta zona de aquí tenemos uno en Chile en Santiago de Chile y ahora haremos seguramente uno en New Orleans los tenemos aquí porque conocemos a gente que se suman digamos a esta idea de hacer el jardín del siglo XXI y el jardín del siglo XXI se hace se hace haciéndolo y se dibuja con este nuevo lenguaje ¿vale? son como los dos extremos de una nueva forma para mí muy interesante de hacer jardines en todos ellos hay una idea que es la idea de potencial cada lugar tiene un potencial y la idea del jardín es que intenta descubrir el potencial hay una idea de restauración es decir los humanos siempre hemos estado explotando el medio y es más una cuestión de recuperar y no de consumir el jardín del siglo XXI si es posible tiene que ser productivo es decir tiene que tener alguna alguna fuente de producción algún árbol que se pueda comer algún tipo de producción es un jardín que intenta acomodar muchísimas especies y muchos procesos naturales y en el que los humanos quedan en un segundo plano ¿vale? este es el lugar el primer jardín que tenemos en Senán en la Conca de Barbará allí hemos hablado con un un agricultor que nos ha dejado 41 hectáreas en este terreno que como podéis ver es un terreno bastante duro de un pino mediterráneo prados de cereal pero bastante pobre porque hay muy poco suelo como podéis ver almendros y bosque ¿vale? en este jardín lo llamamos jardín porque tiene esta idea de con la práctica ir mejorando las condiciones de este bosque y de este lugar lo que hemos hecho es introducir caballos son caballos que vienen de una protectora de animales que han sido maltratados y con estos caballos hacemos una rotación luego lo veréis y los vamos rotando para que para que mejoren y fertilicen el terreno pero a la vez que ellos puedan vivir en estas condiciones tenemos una persona que va rotando los caballos cada dos o tres días y hemos dividido estas parcelas en 41 hectáreas pero para que veáis un poco esta parte como de la España vacía ¿no? y como el jardín se implementa en este lugar vale si aquí podéis ver los caballos entonces aquí hacemos todo tipo de prácticas que luego explicaré aquí veis los caballos tenemos 14 caballos y bueno es el tipo de paisaje y el tipo de intervenciones que vamos haciendo siempre por ejemplo esto de aquí lo llamamos jardinets son pequeños jardines dentro del jardín en el que utilizamos los troncos para crear pues bancos y zonas para estar el segundo jardín está en Zurich que es el campus de la universidad es una parcela pequeña de 2000 metros cuadrados es pequeño pero tienes muchísimos condicionantes de suelo que son muy interesantes en este jardín lo que hacemos es un campo de prácticas para los estudiantes bueno luego os explicaré algunas de las cosas que hacemos aquí el tercer jardín está en Santiago de Chile en el norte de Santiago de Chile en una zona de sacrificio el municipio se llama Tiltil es una zona que ha sufrido una sequía muy severa en los últimos 15 años y tiene como estos extremos es una ciudad de mineros todos estos son un pequeño poblado que construyeron los mineros y aquí estamos empezando también a hacer unas prácticas que luego os contaré cada uno de estos jardines tiene un jardinero tiene una persona que se ocupa de ellos y lo que hace es estar allí básicamente lo más importante es que la persona está allí y a partir de estar allí y con conversaciones con nosotros vamos haciendo esta actividad por ejemplo en este caso de cubrir ya lo contaré luego de cubrir el suelo que está desnudo para protegerlo de la evapotranspiración otro jardín del siglo XXI que también ha aparecido así a través de hacer uno luego hay gente que te conoce y haces otro esto es una zona quemada en el Pirineo de Lleida y que también nos llamaron para ver si podíamos colaborar con un grupo de los habitantes de aquí para restaurar de alguna forma para hacer algún tipo de actuación porque la restauración se hace solo al final en esta zona quemada esta es la puedes ver aquí la imagen del fuego es el fuego de Valdomar no lo pudieron apagar porque no tenían suficientes medios hicieron dejarlo quemar porque había tres incendios al mismo tiempo esto fue en agosto del 2022 estos son los cinco jardines que tenemos ahora y vamos a implementar próximamente seguramente este de New Orleans vale entonces en el jardín hacemos la práctica y en Suiza digamos lo que hacemos es definir este lenguaje que ahora os voy a explicar un poco pero aquí os pongo un poco el tipo de lenguaje este es un lenguaje que hemos creado para hablar de suelos vale este es un lenguaje que habla de las distintas fases de desarrollo de los árboles este es un lenguaje que habla de los órganos de resistencia de las plantas es decir las plantas de ciclo corto tienen bajo tierra un órgano que es el órgano que les permite acumular las reservas para cuando las cosas no climáticamente no están bien este es el lenguaje de las raíces el lenguaje de los de los modelos arquitectónicos de los árboles y un lenguaje para el clima vale entonces lo que hacen estos lenguajes es traducir información científica dentro del dibujo vale o sea la idea es que aunque a mí me interesa realmente la práctica y seguramente la práctica sería suficiente para hacer jardines también me interesa establecer puentes con la ciencia establecer puentes con la arquitectura establecer puentes con los ingenieros al hacer el dibujo al buscar un lenguaje y darle esta consistencia a toda la complejidad de los sistemas naturales esto me permite y es una contradicción porque en el fondo estoy mecanizando algo que no me interesa mecanizar pero me permite tener este diálogo con el mundo de las empresas de la arquitectura etcétera etcétera y a la vez cuando por ejemplo yo tengo que dibujar este suelo yo necesito esta información del suelo con lo cual el hecho de tener que dibujarlo rigurosamente me obliga a hacer el análisis me obliga a mirar el suelo de una forma distinta vale y esta cosa que parece tan tan simple que decir ah quiero un jardín y como es este jardín me obliga a mirar los árboles de una forma determinada identificar el árbol en que estado de desarrollo está y al mirarme el árbol desde el desde el lenguaje del árbol en sí mismo veo el jardín de una manera totalmente distinta vale bueno el primer lenguaje que evidentemente es un lenguaje que simplemente traduce formas de 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 explicar el clima por ejemplo es un diagrama de Gauss no me lo he inventado yo pero para cada lugar en el que vamos hacemos el diagrama de Gauss si tú conoces el diagrama de Gauss del sitio donde tú vives y te vas a otro sitio y conoces el diagrama de Gauss empiezas a tener esta capacidad de 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 entender mejor el clima el diagrama de Gauss tiene la temperatura en un lado y la pluviometría en el otro cuando los dos las dos líneas se cruzan esto es un periodo de sequía vale cuando hacemos el diagrama de Gauss de Chile por ejemplo Chile está en el hemisferio sur pues el periodo de sequía va de aquí de agosto hasta mayo pero si pongo los diagramas de Gauss de los tres últimos años vemos que el periodo de sequía se ha extendido vale es decir el diagrama de Gauss me permite jugar y entender en qué momento estoy en los cambios que están ocurriendo con el clima este es el diagrama de Gauss de Senan donde tenemos los caballos este de aquí es la media de los últimos treinta años y este de aquí por ejemplo si miráis esto este es el del año pasado el año pasado el año pasado llovió de mayo a junio cuando normalmente es la época que tenemos sequía es decir el año pasado tuvimos sequía durante el invierno y llovió en verano cuando normalmente es justo al revés vale otro de los lenguajes que tenemos es para definir el suelo y básicamente con este esto os interesa o no vale es que a lo mejor me estoy como liando mucho en esto pero bueno es para explicar la textura del suelo como a partir de un triángulo de texturas que es muy conocido en el mundo de la ciencia pasamos a hacer esta proporción de las texturas que tienen los suelos y luego incorporamos el agua y estos son diagramas muy sencillos que explican la capacidad del suelo de contener agua y esto lo pasamos aquí vale de una forma muy sistemática lo hacemos con un programa informático y luego le incorporamos la materia orgánica con lo cual a base de hacer estos análisis y de hacer estos desarrollar el lenguaje el hecho que tengamos cinco jardines nos permite ir testando cómo funciona el lenguaje esto por ejemplo es el lenguaje del suelo de Senan aquí veis por un lado este color clarito es el agua que hay en el suelo disponible para las plantas y aquí simplemente es sólo explicando las diferentes texturas lo importante es que este lenguaje va ligado a unas prácticas esto nos obliga y hemos tenido que desarrollar una serie de metodologías no desarrollar porque las hemos heredado de otras prácticas como los científicos que trabajan en el suelo trabajan de esta forma y nosotros ya lo hacemos de una forma como muy natural buscamos las muestras esto es en Zürich lo hacemos con los estudiantes y luego hacemos el perfil es decir las prácticas también son prácticas de entender cómo funcionan o cuál es la información que tenemos para hacer este dibujo las prácticas también las dibujamos de esta forma evidentemente aquí veis nuestro lenguaje el lenguaje del suelo qué pasa cuando pones distintos tipos de materia orgánica y qué pasa en relación al diagrama de Gaussin al principio vamos desarrollando estos lenguajes por separado y luego los empezamos a poner conjuntamente en este diagrama de aquí no os lo puedo explicar todo pero para que veáis como hago un ejemplo explica que cuando tú tienes en el en el otoño pues tienes más hongos que lo que hacen es descomponer la materia orgánica que es más rica en carbono y en cambio en la primavera cuando tienes la vegetación tienes más bacterias que son las que hacen esta función perdón es más útil poner materia orgánica fresca que tiene más nitrógeno que hace que las bacterias estén más activas porque es el momento que las plantas empiezan a crecer en cambio en otoño no necesitas la planta solo con la madera muerta puedes potenciar estos 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 hongos y luego aplicamos esto en el jardín vale este es el jardín de Chile en el jardín de Chile una de las cosas que tenemos es esta sequía tan tan grande en invierno lo que hacemos es cubrir el suelo con perdón cubrir el suelo con este material y la práctica pasa a ser una celebración es decir Carolina que es la chica que está encargada del jardín de Chile lo que hace es que el día en primer lugar pide los restos de poda a la gente del pueblo la gente viene aquí no sé si ve vale vienen con sus carros y nos dan toda la poda hasta punto que es un poco extremo parece como un vertedero pero bueno esto que parecería una práctica marginal pasa a ser la práctica principal del jardín vale luego la chipean cuando viene la chipeadora es una celebración vienen los vecinos y esta es una práctica que que hace que la gente pues se encuentre y luego se distribuye toda esta materia orgánica por encima de unas zonas que están al entorno de unos árboles existentes vale pero lo mismo hacemos en Senan en Senan hay por también la gestión del bosque tenemos mucho material este material también lo chipeamos y luego lo colocamos encima de de zonas que por ejemplo esta zona de aquí que es una zona que no tiene materia orgánica pues la cubrimos con esta con esta este resto vegetal para protegerla y para intentar que salga algún tipo de vegetación en esta zona de aquí de esta forma Senan y Chile empiezan a hablar tienen la misma práctica se aplica la misma práctica de distintas formas evidentemente son lugares como bastante degradados que es la gracia de hacer el jardín aquí y poco a poco con el tiempo pues empiezan a salir otro tipo de plantas El jardín es totalmente orgánico es realmente lo vamos haciendo sobre la marcha y por el hecho de estar allí ocurren cosas y reaccionamos a las siguientes cosas Por ejemplo este es un dibujo que utiliza el lenguaje del suelo y el lenguaje de la pata del caballo y aquí explica este es un caballo con una herradura y un caballo sin herradura el caballo sin herradura funciona mucho mejor en el suelo este tejido de aquí de la pezuña es mucho más eficiente y bien desarrollado aquí que aquí este tipo de condición genera muchos problemas en los caballos esto evidentemente no es nuestro es de nuestro colega y socio Marc que se dedica al bienestar de los caballos entonces ¿qué hacemos? tenemos el caballo el caballo rota con un sistema rotacional de esto que os decía de parcelas y conseguimos que el caballo mejore sus condiciones de vida pero aparte el caballo nos fertiliza el suelo esta es la práctica rotacional que explica igualmente con nuestro lenguaje que es lo que ocurre siempre está el diagrama de Gauss cuando crecen las plantas y como los caballos van rotando por estas distintas parcelas y esto es un pequeño diagrama que explica aquí tenemos los caballos y como también en función del diagrama de Gauss esto es un primer dibujo un primer dibujo que es para explicar para explicar en una clase como función la rotación de caballos para que no compacten demasiado y no haya sobrepastoreo pero en un momento dado tendremos la capacidad de hacer el dibujo con dados reales porque estamos tomando realmente datos de cuando están los caballos donde en Valdomar en la otra zona lo que hicimos en la zona del bosque es dibujar esta otra práctica que es la práctica de la microtopografía como generando pequeñas pozas podíamos de alguna forma crear suelo este suelo que está en pedragoso lo que hicimos es quitar estas pedras de en medio colocarlas en forma de media luna y luego cubrirlas también con paja y luego sembramos que es otra práctica que es la práctica del plant companion que no sé cómo se diría en español pero en la que mezclamos distintos tipos de semilla aquí también explicado con nuestro con nuestro lenguaje y son semillas por cierto son de semillas silvestres que nos que nos pasaron e hicimos la siembra aquí en las medias lunas y la verdad es que bueno aquí ha salido muchísimo esto es ahora como está después del incendio otra de las prácticas o de los lenguajes que hemos desarrollado es lo que os decía antes las partes las formas de resistencia de las plantas que son estos órganos que están enterrados bajo tierra que funcionan como reserva para cuando las plantas tienen que pasar a un invierno o un momento muy caluroso esto es de Raunquiae que era un botánico danés del año 53 pero hizo la primera clasificación de las formas estas de resistencia y la hemos integrado en nuestro lenguaje claro que pasa con esto que primero para saber para hacer esta clasificación tenemos que coger las plantas tenemos que identificar donde está la forma de resistencia y esto hace que tengamos que arrancar las plantas y mirárnosla las miramos y luego las clasificamos en este trabajo de clasificación y de identificación qué tipo de órgano tiene cada una de estas plantas que hemos encontrado a un suizo que hizo ya este trabajo tenemos un libro que se llama Flora Indicativa y en este o sea este trabajo de identificar si esto es un bulbo o un rizoma o un lo que sea no es nuestro sino que lo podemos mirar en este libro con lo cual es también es un estudio que sirve para Suiza para un lugar tan pequeño como Suiza pero lo podemos extrapolar a España y a Chile o sea todas las plantas que salen o sea dentro de las plantas que queremos tenemos información una cosa es el órgano de resistencia la otra cosa son las raíces en este programa y también siguiendo esta literatura de cómo son las raíces hemos generado un programa que nos las permite dibujar bastante fácilmente y al final podemos empezar a hablar o generar este tipo de dibujo de información que por ejemplo como aquí en este caso el lenguaje es el lenguaje oculto de las formas de resistencia hacemos jardines solo pensando en cómo estas formas de resistencia pueden trabajar las unas con las otras es decir la forma de hacer el jardín no es como va a ser sino cómo estas formas de resistencia pueden por ejemplo distribuirse en sección en el suelo de una forma interesante o coherente o que nos guste digamos con lo cual no sabemos nunca cómo será el jardín no sabemos nunca cómo va a reaccionar pero lo que nos interesa es como dar voz a otras lógicas que no son las que me han enseñado de lo que tiene que ser un jardín aquí podéis ver como el hecho de dibujarlos nos hace hacer esta práctica las tenemos que arrancar después las volvemos a plantar y este es un ejemplo que no sé si se ve muy bien del jardín de Suiza como dibujando el perfil del suelo en las formas de resistencia hemos decidido ampliar esta diversidad subterránea y decidir o sea lo que estoy enseñando ahora es un proyecto la decisión de plantar esto aquello depende de la forma de resistencia y la 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 profundidad de las raíces y la distribución de distintos tipos de órgano en la verticalidad del suelo y luego lo podemos hacer es decir en este caso pues Flor lo que hizo fue primero utilizar el lenguaje ver si el lenguaje tiene sentido o no si el lenguaje nos informa para hacer una intervención y luego hacer la intervención aquí la está plantando y ya veremos qué pasa bien pronto porque ahora realmente las plantas están creciendo el otro lenguaje que os decía que de hecho esto fue el inicio de todo el proyecto de aquí de Giner son los modelos arquitectónicos que han sido definidos por Francis Hallé estos son 22 modelos de arquitectónicos para los árboles que representan las formas en los cuales la vegetación los árboles hacen sus ramas ¿vale? la posición de la flor en relación al tronco es muy importante para cómo el árbol se va a desarrollar tengo que decir que cuando yo hice el jardín de Giner de los ríos que este es el dibujo de aquí me basé bastante en buscar el máximo de modelos posibles o sea el jardín Giner tiene una melia que es un rau una gleditia que es un troll un prunos que es un rau las pireas un champañag punica granatum escarrona un troll un cox y un leuenberg claro esto son cosas que a lo mejor solo veo yo pero cuando yo me he paseo por el jardín veo estas lógicas de ramificación de los árboles y el intento una de las cosas del jardín es que si tú sabes cuál es la lógica de ramificación luego puedes hacer esta composición que es la que tenéis aquí afuera si ahora tenemos que poner más plantas estaría bien a lo mejor poner más modelos arquitectónicos de manera que en invierno y esto fue también muy yo insistí mucho en que el jardín en invierno no tuviera hojas para que se pudieran leer estas formas arquitectónicas dentro del jardín esto es el jardín pero esto es la forma como estamos dibujando estos micro jardines en Senán en los cuales también estamos poniendo árboles con distintas formas arquitectónicas que van a enriquecer la comunidad vegetal de pinos y encinas que es básicamente la que existe allí ¿vale? entonces evidentemente estamos poniendo madroño laurel sorbus doméstica pero sabemos cuál es la lógica de ramificación con lo cual esto enriquece enriquece la composición final del jardín hemos ido buscando todo esto por el hecho de estar allí dentro del terreno por ejemplo una de las zonas perdón una de las zonas donde estamos plantando esto es una plantación todos estos son árboles pequeñitos que estamos plantando en una zona de ramas de pino caído para que estén protegidos de los ciervos y de las bueno sí de los animales básicamente y luego a la larga pues saldrán aquí estos árboles a esto lo llamamos jardín la verdad es que cuando hacemos estos ejercicios a lo mejor recolocamos las ramas así allí para que queden curiosas y para que se entienda que esto es una isla de ramas caídas pero que luego va a incorporar la nueva vegetación no solo esto sino que esto no es mío esta persona es François Drenou es un francés que se dedica a determinar en qué estado están los árboles es decir los árboles se pueden leer no sé si escribir pero leer sí y él explica como unas metodologías para leer los árboles lo que os decía esta mañana este en rojo este sería una duplicación por culpa de un estrés de esta rama que se ha roto el árbol hace una nueva rama aquí pues lo que hacemos también es leer leer los árboles esto lo hicimos con Efraín y Cristina hace bastantes años pero es Senan y cogemos los almendros que son almendros como muy viejos y los empezamos a leer y utilizando también el lenguaje en este caso es el lenguaje de de Christophe Renaud otro de los lenguajes que hemos traducido es el lenguaje de las raíces de las lógicas de crecimiento de las raíces esto es de Clara Gé que es una botánica de Montpellier podéis ver aquí cuáles son según ella cómo crecerían las raíces si esto es un atractor esto es una zona de atracción esto es una zona de repulsión en la que las raíces no viven bien y también hemos hecho este programa en rojo son las zonas que repulsan las raíces y en azul las zonas que atraen las raíces entonces el programa lo que te permite es cambiar el árbol de sitio y ver cómo este sistema radicular se desarrollaría ¿vale? el hecho de dibujar las raíces bueno esto esto sirve más para zonas urbanas también tenemos un proyecto de implementación del lenguaje en zonas urbanas pero para que lo sepáis bueno qué tipo de cómo se adapta el lenguaje de las raíces en este caso con el del suelo esto fue el verano pasado no el invierno pasado que era verano en Chile cuando los enceños de Valparaíso Carolina me llamó en que bueno pues que estaba ardiendo al lado de nuestra parcela y que teníamos que hacer un 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 cortafuego lo que hicimos fue coger yo le pasé este dibujito y lo que hicimos fue arar en toda esta zona de aquí para que quedara toda la tierra descubierta en esta zona de aquí habíamos puesto la materia orgánica y en esta zona de aquí pues ella se fue con un tractorista fantástico y empezaron a arar el terreno vale esto es su verano es nuestro invierno hace mucho calor y para proteger el parque y toda la zona cubierta con materia orgánica hicimos esta esta intervención pero claro todo esto como os digo es porque alguien está allí se da cuenta de la condición y decidimos pues muy rápidamente con una lógica si queréis como muy básica como se como poco a poco se va configurando el jardín y este es el resultado final a raíz de este de la ventolera esta que estaba como realmente afectando pero luego también afectando las intervenciones que hacíamos aquí decidimos que teníamos que poner un cortavientos entonces nos estudiamos como es un cortavientos en Francia hay mucha literatura de como hacer cortavientos que a la vez sean como refugios para la fauna y para la flora pero tienen muy bien estudiadas cuales son las proporciones el tipo de plantación y lo pasamos también a nuestro lenguaje aquí veis el dibujo de lo que será el cortavientos esto ahora estamos trabajando en ello pero también en el dibujo ponemos los modelos arquitectónicos de los que os hablaba y pues seguramente este será este es un proceso de trabajo actual lo que veis aquí que es la zona que pasó el arado va a ser una nueva topografía porque van a construir unas casas aquí al lado con lo cual tendremos mucha tierra y estas son las zonas donde van a plantar el cortavientos bueno la segunda parte del lenguaje ya estoy acabando si estoy acabando en un momento dado la gracia es poner los lenguajes conjuntamente vale este es en tiltil en invierno y en verano o sea cuando hay agua cuando llueve tenemos el diagrama de gausen y cuando no llueve la cantidad de agua que falta perdón cuando tenemos agua lo veis aquí también en el lado de la de la partícula la cantidad de agua que tenemos en el suelo y la cantidad de agua que nos falta en el suelo para que crezca la vegetación cuando hay sequía quería poner también el trabajo de Malú y de Ciudad Huerto aquí en Madrid porque de repente te das cuenta que nosotros no estamos haciendo esto solos hay una nueva generación de diseñadores y de gente que se preocupa por temas de paisaje básicamente de paisaje y de jardinería y de producción de plantas que están como volviendo a la práctica y la práctica es lo que pasa a ser central a mí me ha alegrado mucho poder encontraros a vosotros aquí en Madrid porque yo creo que si vosotros hacéis la práctica luego ellos hicieron la práctica aquí en Madrid luego me pasaron las características del suelo yo dibujo el suelo de Madrid de un parque de Madrid con lo cual sin quererlo sin ser muy conscientes vamos haciendo como una como una red una red de una nueva forma de trabajar que creo que es la que toca o sea creo que a través de la práctica a través de la práctica el lenguaje podemos o debemos entender que estos procesos que forman parte de nuestras vidas tienen que estar ejecutados o integrados de una forma diferente y acabo con esta otra práctica de una colega mía en Caracas que es Elisa Silva que está haciendo exactamente lo mismo es decir ella está haciendo este pavimento con la gente del sitio evidentemente porque no tiene mucho presupuesto muchas veces todo esto está ligado a condiciones de poco presupuesto pero me parece que este este pavimento y el pavimento de Piquiones en Atenas pues no son tan distintos o sea son formas que no solo no solo son proyectos formales y resultados objetuales sino que tienen integradas las inteligencias y el hacer de la gente que al final es lo que importa y esto se nota solo quiero decir que hay una gran diferencia entre un lugar que ha hecho alguien del lugar con cariño poniendo sus estas inteligencias prácticas de una forma no mercantilizada hay una gran diferencia y aquí quiero acabar al final creo que a mí me han educado para hacer este tipo de cosas y no para formar parte de un sistema que lo transforma todo en una en un objeto de consumo por decirlo de una forma y con esto yo acabo a lo mejor ha sido un poco duro he explicado muchas cosas y todo esto está en una página web se puede consultar y es un proceso es realmente un proceso está en en construcción por decirlo de una forma yo ahora diría que tú nos has nos has dado el regalo de de mostrarnos las tripas de toda tu tu reflexión pero yo ahora querría ir a lo intermedio entre tu arenga política final y que también es evidentemente práctica vivida y ese trabajo científico de estudiar con rigor para alimentar adecuadamente las prácticas tú lanzas muchas veces preguntas y das explicaciones que realmente a lo mejor quizá para el diálogo pueden estar bien para los que voy a decir una tontería para los que obviamente somos profanos en lo que es la ciencia más dura pero al hablarnos por ejemplo de de la arquitectura de los árboles sin hojas de 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 la belleza de los árboles en invierno no has no has contado un poco como porque yo creo que la el contar no solamente en los esquemas como es el jardín de la casa sino cual es la filosofía concreta no poda si veis si veis como es el jardín pues se van acumulando en el suelo pero al mismo tiempo va habiendo una evolución tú tú cuenta lo que lo que has visto y como después de estar un tiempo largo sin verle has dicho esto es lo que yo había pensado si es lo que yo había pensado pues cuenta pero cuenta intenta contar para y si no no te preocupes que aquí estoy yo no a ver no lo vamos a hacer distinto ¿por qué no pudimos hacer el jardín de la otra forma? ¿tú te acuerdas que os presenté esto o no? de ir a buscar el jardín de Giner bueno tuvimos lo que sí que tuvimos fueron unas tormentas yo te estuve ¿te acuerdas? unas reuniones en las que te estuve hablando de cuáles eran las plantas que aparecían en todos los relatos cuáles eran las plantas que estaban aquí inicialmente que en realidad son bastante parecidas a las que hay en fin estuvimos haciendo eso no fuimos no hicimos el paseo no hicimos las excursiones vale verdad no a ver yo lo que digo es si vosotros estáis formando gente con un cerebro abierto por qué no se puede practicar de esta forma me explico por qué no pudiéramos haber por decirlo de una forma esperamos que se acabe el edificio y empezamos y hacemos este proceso de ir a buscar el jardín o de yo ya no sé dónde vienen estos árboles hubiera sido bonito que hubiéramos podido hacer de ir a buscar el árbol un evento yo es lo que estoy diciendo por qué vivimos a tal porque el jardín no es lo que vemos ahora el jardín es todo el proceso desde el principio si yo si hubiéramos ido todos un grupo o con un grupo de chicos a buscar las plantas y hubiéramos dicho ¿sabes? sabríamos de dónde vienen quién las ha hecho para mí el jardín es esto para mí el jardín es esta conexión íntima con los procesos que ocurren en un lugar luego tiene una forma a mí me interesa incorporar estas yo lo llamo inteligencias o este conocimiento si tú quieres más este proceso desde el acto de ir el acto de ir a Villaverde el acto de ir a hacer un análisis de suelo esto no es que pertenezca a a otra a otro grupo de personas nos pertenecen a nosotros todo lo que sea o sea cómo queremos reconectarnos si no hacemos este si no cambiamos la forma de entender nuestra vida en relación a esto por qué el jardín es un objeto de consumo por qué el jardín no es este proceso de construirlo o de de ver cómo crece por qué nos separamos tanto y entonces yo lo que reivindico y a ver si podemos hacer algo a partir de ahora basándonos basándonos en a lo mejor estas ideas yo decía vamos a dibujarlo vamos a ver en qué estado están los árboles ahora no lo sabemos en qué fase de desarrollo están porque lo podemos saber leyendo con las enseñanzas de Drenu y luego decidimos pero qué importa qué aspecto tiene es que a mí al final me es igual o sea todos los proyectos que hago si tú tienes este estás como dentro este conocimiento cómo te va a importar es como cuando conoces a una persona qué importa si al final si te hace reír llorar si te hace correr a veces te hace esperar esto es la vida no el qué aspecto tiene entonces yo veo gente y aquí en Madrid particularmente que está pensando que o Elisa ¿no? Elisa es esta arquitecta que sí también sabe hacer proyectos de peatonalización ah vale no sale aquí ¿no? la habéis quitado bueno la del pavimento lo habéis visto el pavimento de Caracas ¿no? la última diapositiva ¿por qué no nos dejan ponerlo? este claro tú cuando ves este pavimento ves que alguien lo ha hecho de una forma muy original con su gusto personal con su los materiales que tenía en el sitio con las hojas que tenían los árboles de al lado bueno con toda su mejor intención con lo cual a mí me interesa yo noto la energía pero yo lo que te intento que cuentes del jardín que hay que cuentes precisamente cómo ha sido la evolución qué es lo que ves ¿cómo ves? en el jardín a lo mejor no os lo dije al final no os lo dije pero yo intenté buscar formas arquitectónicas de los árboles ya pero entonces ¿qué pasa? porque cuando yo cuando yo lo digo y si tú no las ves pues cuesta mucho es decir lo que me cuesta a mí es explicar el jardín que no existe basado en ideas que son muy absurda pero ahora existe sí bueno pues cuéntalo bueno si queréis podríamos ir afuera y mirarlo no lo que se ve es que cada cada árbol ha hecho su para realmente tomar conciencia si me empezamos hablando de todo esto es de tomar conciencia de lo que bueno el jardín era la excusa para empezar pero la idea es que si tienes un troll que es un árbol que hace la rama siempre por encima este te va a crear como una sombra claro que cuando yo lo planto y el señor del vivero me lo ha cascado este árbol no tiene la forma o no no hace el ramaje con la forma del troll pero hoy lo he visto y digo además los cortamos cuando llegaron aquí los cortamos para que hicieran como tres nuevas ramas que son tres árboles o tres duplicaciones intentar acordaros un poco entonces si os miráis la morera es una morera preciosa y digo ah perfecto la morera ha hecho lo que yo quería no lo que yo lo que la ciencia dice que tendría que hacer y a mí esto ya me da no es que me dé es que ya no yo no tengo distancia para verlo porque es decir oh que bien cada planta está ocupando su espacio el suelo el suelo con todas las esas caídas que no se poda no el suelo entonces una de las cosas que ocurrió yo no puse este pavimento vale una de las ideas de hacer las capas y de poner el aripac era que el pavimento era continuo personalmente y no veréis en ninguno de los jardines que os he explicado que nunca yo diga por donde tiene que ir la gente vale a mí o sea no me habéis visto un camino en mis proyectos los arquitectos quisieron poner estas piedras pero la idea del aripac es que era continuo es decir en este jardín hay una capa continua de aripac que es como un pavimento de tierra que permite permite que es es como una que pasen los humanos es la capa para los humanos ¿por qué pusimos la y en aquel momento no tuve la fuerza para decir no pongáis las piezas estas no hagáis un camino no hagáis un camino en la hile no hay caminos cada uno camina como por donde quiere te estoy provocando no no pero si me parece fantástico lo que dices ¿sabes? o sea pero bueno también entiendo que pues al final todo es un pacto y las cosas no tienen que ser perfectas ¿no? pero sí que hay una cosa especial que no es normal que no es habitual lo que yo estoy como reivindicando es ¿por qué no nos dejan hacer los proyectos de esta forma? ¿por qué los proyectos tienen que tener un presupuesto un no sé qué una ejecución una empresa que está enfadada está estresado viene esta persona y la otra y la otra y de este proceso maravilloso se transforma en otra cosa y en los jardines del siglo XXI es que es una pasada porque claro cuando viene el fuego es cuando te das cuenta de que el viento es fuerte y viene de ahí con esta dirección si no ¿cómo lo voy a saber yo? ¿cómo voy a hacer un jardín allí? y cuando tenemos un jardinero que es Juan que él va diciendo y va pasando por unas zonas es decir es mucho más inteligente o sea hay mucha más información mucho más interés es que no solo la práctica porque luego lo dibujamos yo insisto que hay que hacer las dos cosas ¿vale? porque los dibujos son muy rigurosos yo sé la cantidad de agua que no hay en el suelo y sé que en este suelo de tres metros podía acumular muchísima agua y no la acumulo porque no llueve y empiezo a tener como toda esta información es que tener los dos extremos ¿no? y con estos dos extremos pues intento construir una nueva realidad no sé si tienes bueno me parece que hay música ¿alguna pregunta? ¿alguna comentario? perdón es que no yo soy Malu Cayetano que antes estoy trabajando con Alberto en algunos proyectos que tienen que ver con jardinería vecinal en Villaverde y nuevos modelos de jardinería y una de las cosas a mí me interesa me interesa mucho tu trabajo me gustaría mucho poder seguir mucha de la información que estáis generando ahí desde Zurich que además lo hacéis de una manera abierta y compartida o sea que es muy accesible nosotros pues hay muchísimas referencias y puedes aprender un montón pero también hay una complejidad extrema en el manejo de la información que estás proponiendo manejar ¿no? en el sentido de o sea como los nuevos profesionales del paisajismo lo que tú estás contando no se enseña a las escuelas yo creo o sea como ahí hay un poco un reto de hacer estos modelos de construir paisaje o construir jardines que sean accesibles ¿no? porque es una información que es muy o sea que está ahí que hay unos pues sí investigadores que lo han compartido pero es es bastante difícil acceder a esa información no sé bueno supongo que el trabajo que estás haciendo en Zurich va por ahí ¿no? intentar diseminar o consolidar todo este conocimiento pero también hay un reto de formar a nuevos profesionales diría por ejemplo ¿no? no sé todo está abierto o sea una de las obsesiones es que todo sea de está abierto y está colgado es decir no lo hemos publicitado mucho porque está en proceso de 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 testar ¿no? o sea lo estamos testando con los jardines pero ya estamos a un punto que ya tenemos suficientes cosas que nos han ocurrido está el fuego está el movimiento de tierras el diltil es más realmente activo y y ahora ahora acabo firmó la semana que viene un convenio con la ciudad de Barcelona para ponerlo todo junto el suelo el clima los estados de desarrollo de los árboles y las raíces para el sistema urbano la idea es testarlo testar yo lo llamo dynamic diagram un diagrama dinámico es decir podríamos testar lo que ha ocurrido aquí en el tiempo con un programa ah mira a lo mejor esto lo podríamos hacer ahora estoy pensando coger la ILE y decir tenemos estas especies con estos modelos arquitectones los vamos a hacer crecer y esto es es un programa muy sencillo es como un juego y luego mirar cuánta agua falta cuánta no falta ta 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 es realmente es un juego es es complejo tampoco es muy accesible no ahí hay un reto de hacerlo accesible y que el cliente te te permita jugar no porque al final también el cliente de momento no puede jugar no sabe jugar no no es verdad bueno el primer paso es para la idea es presentarlo en el colegio de arquitectos en Barcelona o cuando cuando esté realmente testado para que esto sea una herramienta también para el cliente claro lo ideal es decirle a ver cuántas moreras ponemos si ponemos tres se irán para aquí o para allí cuánta agua necesitamos si ponemos dos árboles grandes y tres pequeños es como basado en reglas es realmente un juego pero la gracia esto es una cosa pero para mí lo importante es la idea del jardinero la idea del que está allí haciendo la práctica bueno son dos cosas distintas pero es que nos estamos perdiendo nos estamos perdiendo cosas maravillosas a ver yo creo que la solución quizás sea entre lo que es pues el trabajo a pie de calle y esa reflexión más científica pueden ser las instituciones mediadoras yo claro las instituciones mediadoras quiero decir aquí está que haga que durante tiempo ha liderado proyectos de mediación entre lo que es más la práctica cotidiana y lo que es la academia y eso sería o sea por ejemplo digamos una determinada acción en un colegio de arquitectos concreto o en una asociación profesional yo creo que puede ser un sitio un colegio en fin y también podría pero eso sí que lo digo con la boca muy pequeña porque aquí hay varias que me podrían matar porque no me puedo comprometer a mucho pero que la institución podría ser también una institución mediadora o sea nosotros podríamos organizar alguna cosa que pudiera tener que ver con cursos de formación para monitores para especialistas nosotros tenemos una escuela de monitores de tiempo libre pero es una cosa muy modesta pero que quizá podríamos avanzar en ese trabajo yo llevo tiempo persiguiendo a Teresa pero como ya habréis visto no a ver yo si eso es sincera es difícil yo escribí me invitaron para hacer lo de Chan Martín ahora tenéis un gran proyecto en Madrid no vamos a hacer el ridículo como ha pasado con Madrid Río o sea cuando empiezas a poner no el ridículo pero a ver es que hay muchas cosas que no son no podían no deben pasar si hay el conocimiento de la capacidad de hacer biomasa de sombra de temperatura esto está es conocimiento que existe que árbol que función tienen los árboles esto es información científica que existe ¿por qué plantas un pino? ¿me explico? es decir ¿cómo os dejáis? ¿cómo puede ser que en una ciudad como Madrid no haya un equipo de los mejores haciendo el parque de de Chan Martín? ¿Chan Martín es? luego si quieres lo hablamos no es que aparte de la política y todas estas cosas que vale pero dices ¿por qué no ponéis ¿por qué os dejáis vender por un Photoshop? ¿cómo aún estamos como la profesión aún está a este punto? cuando podía ser perdón yo escribí a los del BBVA les dije montar un equipo no contratéis a uno de fuera que viene de Londres o de no sé y no tienen idea de las condiciones de Madrid vosotros las conocéis son durísimas en verano durísimas en invierno ¿por qué no montáis un equipo que tenga la humildad de aprender y de poner datos? es que ya no es cuestión de diseño es cuestión de datos reales y esto existe yo lo que estoy intentando es hacer un lenguaje que incorpore estos datos para que los utilice cualquiera con un poco más de seriedad o sea que es que el diseño del espacio público y de los parques y de los jardines es que tiene que ser distinto porque estamos en unos momentos de crisis climática y de crisis ambiental muy grandes con lo cual tiene que cambiar los nuevos parques tienen troncos muertos en el suelo ahora porque tiene que atraer insectos para evitar poner químicos con lo cual esta imagen de un tronco en un parque pues es nueva y tenemos que entender pues que necesitamos nuevas respuestas a mí por eso digo que al final a mí el aspecto que tiene no me interesa tanto me interesa que tenga todas estas inteligencias incorporadas que los suelos tengan capacidad de absorber agua de recoger el agua de las lluvias porque tenemos las lluvias ya las sabemos que puedan acumular esta agua para los momentos que no hay no hay agua que utilicemos el agua de riego de una forma muy inteligente la cosa es que la información está aquí y yo lo que intento es es concentrarla y buscar el lenguaje para que sí para que sea útil y para que en una reunión las discusiones tengan sentido y no sean de ah o sea que estén como a otro nivel bueno pero luego la práctica yo insisto o sea el jardinero la persona que está allí que tiene que reaccionar que tiene que decidir si podar o no bueno nos vamos con un buen bagaje para la reflexión si no hay nada más más preguntas ah sí pero sí sí encantado es súper corta solo una cosa bueno muchísimas gracias por tu presentación pero todo esto que está bueno que has estado comentando me ha llevado a pensar muchísimo en el mantenimiento y en la histeria que hay en torno al mantenimiento por parte de de las instituciones y creo que mi pregunta va un poco encaminada en eso cómo crees que todos estos datos que recogéis y el estudio que vais haciendo cómo crees que puede luego ser comunicado y explicado en términos del mantenimiento del jardín ya es que la práctica es el mantenimiento el mantenimiento mantener que es gestionar a ver la palabra mantenimiento también suena rara que es mantener los árboles al mismo congelarlos o sea también es una palabra que tiene que cambiar ahora organizaremos en enero o febrero un simposium sobre nuevas formas de gestionar beyond maintenance se llama o sea después del mantenimiento que pasa o sea yo creo que es que estamos en un momento muy bonito porque hay muchas cosas que tienen que ser reinventadas y repensadas yo creo que hay que hacerlo con la información una fundación de información que o científica por decir una forma que que nos permita realmente avanzar es que no hay no hay discusión digamos si tú rías un árbol este árbol evapora y cuando evapora la temperatura disminuye si no rías el árbol este árbol acumula el calor durante el día y lo deja durante la noche pues a lo mejor debemos pactar entre todos y esto se sabe queremos árboles pues estamos los podemos regar si queremos que los árboles sean contra el cambio climático vale con que agua me entiendes o sea al final hablamos mucho como de de bar y no ponemos los 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 fac no las 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 condiciones que que están publicadas es que están que hemos avanzado entonces el traspaso de este conocimiento al mundo del diseño creo que es que es impecable que es súper importante y es lo que estoy intentando hacer y lo llamo lenguaje porque luego puedes leer los planos tú puedes leer este suelo si va a acumular suelo hay agua o no y estos habéis visto imágenes fijas pero esto es un es dinámico o sea es un programa que lo puedes voy a regar tanto voy a regar menos eh y tengo esta cantidad de agua de esto todo esto salió de Madrid porque Madrid cuando haces un parque te dan una cantidad de agua por metro cuadrado que no es suficiente para regar con lo cual tienes que decir bueno pues aquí no riego y aquí sí aquí riego lo que toca y si riego lo que toca esta entidad vegetal funcionará distinta que esta de aquí y esta de aquí tiene que estar diseñada en una forma pues que si la riegas pues tenga una función pues que sea impecable ¿no? y la que no riegas no le pidas que tenga una función porque no la estás regando y esto esto es información que la tenemos con lo cual bueno nos queda hacer el paso siguiente muchas gracias ¿ah sí? ¿sólo grabando? perdón el micrófono sí no es que se está grabando es que les gustará escucharle también a los que están es que he visto en el diseño ese de Chile he visto que hacíais esas medias lunas que estaba de hace ya mucho tiempo en los libros en el libro de jardinería de zonas áridas de Kunkel supongo que del matrimonio Kunkel eso se ha hecho en Almería sí ¿me hablas de Chile o de Valdomar? de las del de Chile creo que en Chile bueno en Chile lo que estamos haciendo es esas lunas no las lunas que has visto son en Valdomar en el sitio del Pirineo ah vale bueno pero vamos claro en el Pirineo yo no me invento nada no 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 por supuesto que no si no digo eso es que me ha recordado me ha recordado totalmente y como como cortavientos como como para aprovechar de alguna manera el 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 que el viento no seque las plantas que están plantadas sí bueno era tan solo eso no todo es como muy básico lo que hacemos yo lo digo yo hago el abecedario lo más básico es muy acción-respuesta es realmente no sofisticado pero yo creo que tenemos que volver a a no volver a empezar pero al revés volver a a ser libres de prejuicios formales y yo creo que con la es que al final cuando lo haces es cuando realmente aprendes esto es ILE bueno muchas gracias gracias aplausos Gracias. Gracias.